Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pero estoy de verdad no nadada con tu destilería, esto está espectacular. Muchas gracias. Hoy estoy con el gran Don Michael. Don Michael, él es el creador, el creador del único, único whisky andino del Perú. Se hace con maíz morado, de verdad estoy impaciente para que tú conozcas la historia de este gran emprendedor, empresario. Ha ganado muchísimas medallas hoy en Rutinas Estelares con el gran Don Michael. Tú me vas a enseñar todo, pero yo estoy ya ansiosa porque quiero conocer, quiero que me enseñes y quiero degustar un poquito de tu whisky. ¿Puede ser? Hay muchas cosas para hacer. Primero, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. En un ratito hacemos una ruta para ver qué hacemos acá. Ya. Podemos probar unas cosas, pero tú sabes que tengo mi gimnasio arriba. Sí, 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 sí. Ahora quiero conocerlo. ¿Y hacemos algo? ¿Vamos a hacer ejercicio? Un poquito, pues. ¿Ah? ¿Hacemos ejercicio para ti? Voy a hacer ejercicio, no te pierdas. Quédate aquí con este video. Oye, escúchame, Michael, este es tu mini gimnasio que tienes acá en tu destilería. Mini gimnasio, sí. ¿No? Porque tienes bastante espesa. Qué bacán. ¿Y siempre te ejercitas acá? Cuando estoy acá. Desgraciadamente estoy trabajando demasiado, pero cuando tengo un momento, tengo mi sitio acá que funciona bacán. Pero tú tienes tu cuerpo bien fuerte. Entonces, todos los días haces ejercicio. No, 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 ya quisiera. Sí. Todos los días haces ejercicio. Mira, vamos a hacer esto, mira, así. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué te parece? ¡Ah! ¿Vamos a entrenar o qué vamos a hacer? Vamos a entrenar, ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te tengo que hacer hoy día? Estaba pensando brazos. Ya. ¡Ah! En las alas de murciélago. Sí, sí. Hablando de eso, pues funciona. A ti, a las mujeres, de verdad que nos obsesiona esta parte de acá, flácida. Vamos a hacer cuatro ejercicios. ¿Qué te parece? Cuatro ejercicios que tú puedes hacer también en tu casa porque son bien facilitos. Pesta atención estos cuatro ejercicios que vamos a hacer. ¿Qué te parece si empezamos haciendo una copa? Vamos. 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 Tú con ese disco y yo con eso. Yo uso esto y tú. Ok. Como acá no hay botellas, bueno, hay botellas, pero de vidrio, vamos a usar los discos. Este pesa 10 kilos, pero tú en casa puedes usar unas botellas de un litro o de dos litros cada una en cada mano y vamos a empezar a hacer aquí los ejercicios. Vamos. ¿Empezamos? Listo. Va. Hacemos. ¿Cuántas? Diez, pues. Ya, diez. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La yapa, la yapa, la yapa. Once. ¿Qué te parece? O hacemos veinte, como tú quieres. Ya, veinte. Dale, 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 dale. A ver si puedes. Catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve y veinte. Chicas, hay una recomendación que quiero dar, ¿ya? Siempre ajustar el abdomen. Hay que ajustar el abdomen y pararse con las rodillas semiflexionadas para que aguante y soporte la cadera, toda nuestra parte, porque estamos con peso arriba. Core, core, abdominales, sí. Core, sí. Muy importante. Ay, muy bien. Listo. Como segundo ejercicio, ¿qué te parece si hacemos las patas de burro, que son facilitas? ¿Cómo se llama eso en inglés? Ay, no sé. Tricep extension. Tricep extension. Estás hablando así, ¿no? Sí, pero mejor las hacemos, sí, tú puedes hacerlas así y yo las puedo hacer paraditas, porque hay personas que no pueden, por la espalda no pueden tirarse tanto adelante. Ya, listo. Vamos a agarrar un par de pesos. Ya, escúchenme. Él lo va a hacer como lo hacen los chicos en el gimnasio y como yo también lo haría, pero yo voy a hacer una forma fácil para que tú, tú yo sé que tú eres flojita, entonces, como tú eres flojita, tú vas a agarrar tus botellitas y vas a hacerlo como yo, ¿ok? Te vas a parar bien derecha, puedes poner un pie adelante y un pie atrás. Los codos ahí, bien cerrados. Solamente vas a extender el brazo ahí, en esta forma. Nada más, vamos, hacemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más y diez. ¿Cuántas series, cuántas vueltas? Tres vueltas, unas de diez a quince repeticiones. Esto te va a dejar los brazos durísimos, es uno que es maravilloso. Fuertes, sí, fuertes. Fuertes, muy bien, vamos, miren, la plancha es cerrada, o sea, no abran los brazos, hay que cerrar los brazos para que los tríceps te trabajen, porque si abres mucho ya te trabaja la parte del pecho y de espalda. Entonces, para trabajar tríceps, brazo cerrado, ¿te parece? Vamos, vamos, tres, dos, uno, vamos, ¿cuántas? Diez, uno, dos, tres. Vamos, no importa. Hay que empezar otra vez. Ahora, abajo, va, cerrada la plancha para los tríceps, cerrada, codos pegados, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Espérate, falta mi última, y falta mi última. Ahí vamos. Eso. Ahí está. Por la... De verdad que esto, pero, qué fuerte, ¿eh? Fuerte. ¡Wow! Escúchame, vamos a hacer fondos para tríceps. Esto lo puedes hacer en tu silla, en tu cama, en tu mueble. Trata de que no sea muy alto, ¿ya? Para que tu codo esté alineado a tu hombro. No levantes tanto el codo. Otra cosa, él lo va a hacer con las piernas estiradas para avanzados, y yo lo voy a hacer con las piernas dobladas para principiantes. ¿Empezamos? Pero, ¿sabes qué toma en cuenta? ¿Qué? Yo estoy con botas y pantalones, puedes hacer esto en casi cualquier cosa. No tienes que estar súper listo. Ahí está el consejo de Michael. ¿Se dan cuenta? No necesitan tener... Hasta en pijama, mira, lo pueden hacer. Exacto. ¿No es cierto? Vamos. Listo. Tres, dos, uno, baja. A vos, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, quince, seis, algunos más, siete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Guau! Ahí está. Buenísimo. ¿Qué te parece? Espectacular. Esta rutina la pueden hacer tres veces por semana, dos veces por semana. Es buenísima. Les aseguramos que en un mes se van a ver bien fuertes los brazos, ¿no? Definitivamente. Claro, porque eso te... Y come bien proteínas para que ganes masa muscular. Otro día hacemos piernas, algo así, ¿eh? Otro día vengo a hacer abdominales, piernas. ¿Qué te parece? Glúteos. ¡Oh! Glúteos. Muy bien. Vamos a hacer algo un poco diferente. Me acabo de encontrar estos guantes. ¿Estos guantes de quién son? De tu esposa, seguro. De mi esposa, sí. ¡Ah, se me los he agarrado! Cuéntame, ¿esta es una pasión tuya? ¿También boxeas? He boxeado, he peleado por muchos años, en verdad. Mi última pelea fue en Suecia, en 2012. ¡Guau! Llegué a Perú y ya solo entreno a gente. Mi esposa también. ¿La entrenas a ella? ¿Y qué? ¿Box, muay thai? Mira, te enseño un poquito. A ver, vamos. Mira, manos arriba. Ok. Manos arriba, ¿ya? Ya. Uno. Ok, va. Uno, dos. Uno, dos, tres. ¡Guau! Uno. Uno, uno. Uno, dos. Uno, dos, tres. Bacán, increíble. Mire eso. Yo también puedo, yo también puedo. Ahí está mi brazo. Ahí está, ahí está. Otra vez, gracias por venir. Primero, vamos a ir caminando por acá y te voy a enseñar dos líneas de producción que tenemos. Ok. ¿No solamente es el whisky? No solo el whisky. No, acá hacemos el black whisky, pero también hacemos la marca Andien, donde tenemos Andien Gin, Andien Vodka. ¡Guau! Vodka, Gin. Vodka, Gin. ¿Pero la crema, has probado la crema o no? La crema es riquísima. Yo he probado la crema, es bien rica. Y hemos lanzado Andien Ron hace unos meses. ¿Ron? Ron también. ¡Guau! Me tienes que decir de qué se hace. Vamos caminando, vamos. Ven conmigo, por favor. Y acá te explico qué tenemos. Este es un alambique chico, 300 litros. Ok. Ya, pero tiene columna. Sí. Es muy interesante. Esto va rectificando el alcohol y sale un alcohol muy limpio. Puro. Puro. Como vodka. Ya, promedio del 90% de alcohol. Ese es para el vodka. Este es para el vodka, exacto. ¿De qué se hace el vodka? Nosotros estamos haciendo vodka con la misma receta de granos que el whisky. Solo el proceso es diferente. O sea, de maíz morado. De maíz morado. De maíz morado. ¿Alguna vez han probado chicha morada? ¿Qué peruano no ha probado chicha morada? Todos. Y yo creo que en el mundo también, a los restaurantes peruanos, la chicha morada es muy rica y muy conocida. Y él está haciendo todo esto del maíz morado. No sea, esto es único en el mundo. Eres único en el mundo. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque hay que aprovechar de lo bueno de Perú. Hay tantas cosas interesantes acá, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Miami. ¿De Miami? Sí, pero mi familia ha venido a Perú en el año 55. Entonces, mi abuelo estaba acá, mi papá se fue a colegio acá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, todos sus amigos de juventud terminaron como sus socios. Y los hijos de ellos terminaron mis amigos. Y me llamaron en 2012 para hacer una planta en La Merced. Uy, ya, eso nos vas a contar. Eso nos vas a contar en un ratito. Ya, ya, ya. De corto. Vamos a seguir con el vodka. Sí, vamos a seguir acá. Vodka. Ya, por este lado tenemos otro adambique. Miren, este más grande. Ese es lindo. Ese es bien bonito. Estos militos acá. Ya, si quieres, puedes subir. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Hay algo que me gusta, quiero que sepan. Algo que yo nunca he venido a estos lugares, nunca he ido, pero se ve nuevecito, se ve todo pulcro, impecable. Ustedes cuidan mucho, la limpieza. La verdad es, la mitad de nuestro trabajo acá es limpieza. Da pena a veces cuando entra alguien nuevo y pregunta, ¿por qué estoy limpiando? ¿Por qué estoy puliendo? Bueno, pero así es la vida acá. Es limpieza, limpieza y producción es solo una parte. Y este alambique. Y este alambique. Este alambique es súper bacán. Hemos agregado una columna más. Esta pieza es nueva. Y hacemos jean acá. Nosotros hacemos jean de nosotros, dos tipos. Y también hacemos jean, jean ca berries, amazonian. A veces destilamos para otras marcas también. Entonces, esto nos da un ingreso como maquila, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita vamos a ver la línea grande ahí al fondo, ¿tú ves? Oye, yo pensé que solamente venía a ver whisky y me sorprendes con todo lo que tienes. Tienes ya, de verdad que es un capo. Ahora les vamos a enseñar todo, todito. ¿Tienes un bonicón? Todito, sí, todito. La verdad que me encanta. Vamos. Vamos. Y esto está caliente. ¿Qué cosa hay acá? Este también es un alambique. Es un alambique. ¡Oh, es gigante! Yo he visto el del pisco una vez he ido a ver el pedo de chiquito. Mira, esto es 100% cobre. ¿Cobre? Ahorita, justo ahorita estamos destilando whisky. ¿Whisky? Acá está frío. Acá pasa todo mi mágico, pasa acá. Tu magia, aquí haces la magia. Sí, mi magia pasa acá. Y mira, cada dos semanas llenamos como 25 o 28 barricas. Ya. Y esas barricas van al fondo y también a otro almacén que tenemos por 3, 4 años hasta que están listas para embotellar. Por 3, 4 años. Es un montón. Un montón, sí. Es un montón. De verdad que es como lo que yo le decía a él, ¿no? Él hace tanto ejercicio porque ahora hace muchísimo ejercicio. Igual que hago más o menos yo, no hago tanto como tú. Pero el cuerpo, ¿no? Nosotros, las personas que queremos formar el músculo, nos demoramos mucho. No es de la noche a la mañana. No. No. Es como un proceso así, que si quieres tú algo bueno, tiene que haber constancia, paciencia, dedicación, esfuerzo. Y toma tiempo. Y toma bastante tiempo. Oye, pero de verdad que, y acá está calientito. ¿Por qué está caliente? ¿Qué hay acá ahorita? Está ahí el... Acá dentro hay un serpentín donde pasa el vapor. Ya. Calienta el líquido, va vaporizando y eso va condensando por el condensador. Ya. Ahí sale alcohol. Alcohol. Ahí sale whisky. Qué bacán, yo de verdad estoy... Pero tú estás para explicarme, vamos, ¿seguimos? Seguimos, pero ahorita quieres ver las barricas. Te voy a dar una barrica para hacer un poco de... Ya, pues vamos, quiero ver las barricas. Ya, vamos, vamos. Está fermentado, entonces, es un poco ácido, es más rojo. Cuando esto, cuando entra, es morado y súper dulce. Wow. Puedes probar esto, no es nada muy agradable. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Ya tiene acidez. ¿Sabes qué parece? Me hace parecer un poquito como una chichita fermentada, ¿no? Exacto, eso es, eso es. Como una chichita de jor, algo así. Esto tiene 12% de alcohol ahorita. Pero no se siente nada. No, no mucho, pero si tomas eso, sí. Sí me mareo. Un poco, sí. Uy, pero ahí está morado. De verdad, yo estoy bien anonada. Él ha ganado, ¿cuántos prensas has ganado ya? Ya, Dios mío, como 60, no sé. Wow, ya. Es el único. Te explico un poquito. Explícame un poquito. Ya, acá empezamos, cocinamos el maíz. Ya. Ya, el proceso acá es muy importante porque hay que convertir almidones a azúcares fermentables. Ya. Cuando pasa por todo este proceso, abrimos la tapa y es como un pan de maíz. Dulce, dulce, dulce. Ay, es increíble como huele. Esto pasa 10.000 litros a dos fermentadores de 5.000 litros. ¿Cuánto tiempo tiene que estar acá? Más o menos una semana, pero la fermentación termina en dos días. ¿Y ustedes le echan algo acá para que fermente? Sí, levadura. Ah, levadura. Ya, levadura. Y después de dos días agregamos cinco cepas de bacterias. ¿Bacterias? Eso es el lactobacillus. Exacto. Pero las cepas son mi gran secreto. Claro. No nos puedes decir eso. Solo hay tres personas que saben cuáles son. Saben tu receta. La receta secreta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto ya está, pasamos todo este líquido, 5.000 litros, al alambique de cobre que acabamos de ver. Al que acabamos de ver, sí. Al que acabamos de ver. Y ahí hacemos la primera destilación. Ya. Esto es un poco diferente de pisco. Pisco solo hace una destilación. Ya. En nuestro caso, la primera destilación es para sacar todo el alcohol del mosto. Ya. Y ahí juntamos las primeras destilaciones para hacer una segunda destilación. Ya. Ahí sale puro, puro. Cristalina. Muy rico. Ese líquido usamos para llenar barricas. Ah, ya. Ahí es que se forma. O sea, el color, ¿quién lo da? La barrica. 100% la barrica. Sí. 100%. O sea, ¿entra transparente el alcohol? Sí. El alcohol sale del condensador del alambique transparente. O sea, ¿me estás diciendo que esto, que es así de este color, se vuelve transparente? Se vuelve transparente. No lo puedo creer. ¿Después de cuánto tiempo? Mira, el proceso de destilación es un proceso de limpieza, en verdad. Ya. Donde tú vas sacando el alcohol y dejando lo demás. Todo el mosto, ¿no? Todo el mosto, exacto, exacto. Qué increíble, de verdad. Esto es, todavía no, nada, increíble, increíble. Vamos. Hay que ver las barricas. Quiero ver las barricas. Ya, vamos. Vamos a tapar esto, para que no se llene de moscas. Y esto está vacío. Barricas nuevas. ¿Son nuevas? Sí, falta llenar. ¿Y de qué son estas barricas? De roble blanco. Roble blanco. Barricas importadas de los Estados Unidos. ¿Y te puedo preguntar algo? Sí. ¿Cuánto cuesta una barrica? Oh, Dios mío. Depende, ¿eh? Unas barricas tienen un rango de precio. Ya. Puesto acá, entre 450 a 800, 900 dólares. ¿Dólares? Cada uno, sí. Ah, guau. Y acá, miren cuánto hay. Vamos a sacar el recorrer. Dios mío. En total, tenemos como mil barricas. Sí, guau. Sí. Gran, es una gran inversión, ¿eh? Sí, es, es. Y no es solo la barrica, porque tenemos que llenar la barrica con producto, obviamente, y eso tiene que reposar tres, cuatro años. Entonces, todo ese capital está amarrado en una barrica. O sea, ¿qué cosa es lo más caro de hacer el whisky? ¿Las barricas? Ah, de componente. Sí, de componente. Sí. ¿Las barricas? Sí, las barricas. Las barricas. Qué bonito, ¿no? Aquí para una foto, las barricas. A ver. ¿Quieres ver unas más? Sí. Tenemos por acá. Vamos. Vamos. Bueno, mira estas barricas, ¿qué te parecen? Lindas, hermosas. Se ven tan, tan bonitas. Y estas de aquí, que están chorreadas acá, huele. Huele rico, ¿no? Huele riquísimo. Huele riquísimo. Sí, sí. Uy, si la cámara tuviera, si la televisión tuviera sentir los olores. Uy, esto huele, pero así como... Mira, ven, quiero enseñarte algo. A ver. Esto es lo máximo. Tenemos acá las barricas de 2019, 2018. ¿Qué me dices? O sea, desde el 2019, 2018 hay producto aquí. Sí, hay producto y la idea es, en cuatro años más, lanzamos un whisky de 10 años. Ah. Sí, eso va a ser lo máximo, ¿no? Uy, eso es un logro, ¿verdad? Sí, sí. Es algo increíble. Que él ha empezado este proyecto desde cero, ¿no? Ya les vamos a contar más. Es un sueño que él ha tenido y que ahora se ve reflejado en todo esto. Es increíble, ¿no? Increíble que los sueños sí se cumplen. Con mucho esfuerzo, dedicación. Así es. ¿Sí o no? Así es. Muchas gracias. Qué bacán, 2018. O sea, en el 2028. Estaremos celebrando. Falta poco. Falta poco. Cuatro años nomás. Estaremos celebrando. Qué bacán. Estoy muy contento, en verdad. Te felicito. Gracias. Michael, ¿qué cosa vamos a degustar ahorita? Cuéntanos. ¿Estás lista por el mejor whisky del mundo? Ay, sí. Mira, ya tienes un poquito. Yo también voy a servirme un poco. ¿Este cuál es? Este es nuestro whisky clásico. Clásico. Que hemos lanzado en 2019. Ya. 2022 hemos ganado mejor whisky del mundo. Wow. 2023, whisky del año en los Estados Unidos. Y 2024, 50 Best como central y esos sitios, número 9. Wow. De verdad te felicito. Estamos súper, súper orgullosos. Es que, de verdad, y para mí es un honor estar aquí contigo en este momento. Para mí es un honor conocerte, de verdad, porque esto tiene un futuro, pero prometedor, sobre todo que es el único. No hay otro. O sea, Michael es el primero y ahorita eres el único. Hasta ahorita. Claro, pero bueno, pasarán años, ¿no? Vamos a ver. Porque esto demora. Bueno, salud. Salud. Voy a olerlo. Qué rico aroma, ¿no? ¿Sabes qué? Qué rico. No me agrede. Es como cremosito. Tiene, ¿no? Sí. Como vainilla, un poco de caramelo. Qué rico. No, es muy rico. Estamos muy contentos y muy orgullosos de tener un producto peruano así, ya reconocido por todo el mundo. Y es increíble porque no sabe a maíz morado. Yo pensé que iba a tener un sabor a chicha morada y no, no sabe a maíz morado. O sea, es todo un proceso el que ustedes hacen. Increíble. Cuéntame, Michael, ¿cuándo llegaste a Perú? ¿Y por qué te quedaste en Perú? ¿Por qué decidiste quedarte aquí? Cuéntanos. Qué tal pregunta. He venido en 2012 para hacer una fábrica en la selva. Y ¿sabes qué? Ahora entiendo que mis amigos limeños, nadie quería ir a la selva. ¿Pero fábrica de qué querías hacer? No, era de IQF, de congelados. Ya. Para congelar frutas y verduras. Ok, ya. Entonces armé la planta y ¿por qué quedé en Perú? Porque ya estoy casado. Porque se enamoró de una peruana. Sí, sí. Qué bueno. Y mi peruana, su familia es de Oxapampa. Entonces, de la merced hemos terminado en Oxapampa por unos años más. Ay, Oxapampa es bien bonita. Sí, sí. Pero para armar este negocio era necesario venir a Lima. Entonces, acá estamos ya en este sitio casi seis años. ¡Wow! ¿Seis años aquí? Seis años. Y es grandaza, es grandaza. ¿Cómo se te ocurrió hacer whisky? Mire, yo tomo bourbon. Yo soy americano que toma bourbon hecho con maíz. ¿Cuál es la diferencia entre el bourbon y entre el whisky? Bourbon tiene denominación de origen. Entonces, hecho en los Estados Unidos primero. Ya. 51% o más de maíz. Ya hay barricas de primer uso. Eso es muy importante, de primer uso. ¿Es whisky también? Es un estilo de whisky. Entonces, acá tenemos whisky andino, que es muy parecido al bourbon, pero hecho con maíz andino. Hecho en Perú, que obviamente es diferente. Entonces, es un whisky estilo bourbon, pero no es un bourbon. Ok. Este es el whisky que ganó en el 2022, ¿no? Sí. Cuéntame una cosa. Cuéntanos algo. ¿Qué sentiste cuando tu whisky, cuando te dijeron, has ganado? Oye, te cuento, en verdad, yo no sabía. Llama a un amigo para decir, oye, te felicito. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Has ganado mejor whisky en el mundo? Yo estaba pensando, oye, ¿me estás bromeando? Ajá. Entonces, en el momento que estaba hablando, yo voy a Google y pongo Black Whisky Forbes Magazine y salen todos estos artículos de que hemos ganado mejor whisky en el mundo y me quedé, me quedé... Anonadado, sí. Y me imagino. Increíble, ¿no? Debe ser, imagínense, empezar un proyecto desde chiquitito y ir paso a paso, porque tú se ve que eres una persona súper ordenada, súper estricta, súper... eres muy... tienes el control. Dedicada, vamos a decir. Dedicado. O sea, eso también... y te veo en el cuerpo, o sea, no solamente en lo que es el trabajo, sino también en tu estilo de vida, ¿no? Muchas gracias. Porque tienes un estilo... se nota que tienes un estilo de vida bien saludable. Sí, y gracias por todo eso de entrenamiento y pesas y todo, controlas tu consumo de whisky un poco. Claro, porque sí, bueno, obviamente acá las letritas chiquitas dirá, tomar puede ser dañino para la salud, ¿no? Pero yo siempre digo... En moderación está bien. Claro, yo siempre digo que los excesos son los que hacen daño. Así es. ¿No? Nada más. Entonces, y esto es una cosa... o sea, es un sabor y es un trago muy sabroso. De verdad que se los recomiendo. ¿Cómo es tu día aquí en la destilería? Cuéntame. ¿Cómo? ¿Cómo es un día tuyo aquí? ¿Qué haces acá desde que llegas? Cuando tengo la oportunidad de estar acá, porque ahora estoy en ventas y reuniones y viajes y todo, pero acá... Ya está famoso, ya es famoso, ya. No, no, no. Yo amo estar en mi destilería, porque acá es donde nace todo, ¿no? De los granos, cocción, fermentación, todo huele rico. Huele riquísimo. Riquísimo. Mira, cuando empezamos a destilar y sale ese destilado, se prueba eso, ¡ay, Dios mío! Es lo máximo. Es riquísimo. Y una cosa, ¿dónde podemos adquirir tus productos? De verdad que está en 14, me ha dicho que está en 14 países del mundo, ya llegaste a 14 países. Sí, sí, los Estados Unidos hasta Taiwán y Australia, es lo máximo. Y acá en Perú, ¿en todos los supermercados? En todos los supermercados, en todas las tiendas, online en Panut, por ejemplo. Tienes una página web que ahora vamos a dejar aquí en la descripción, de verdad, porque tienen que probarlo. Así estés en cualquier otro país, tienes que probarlo. Si vienes a Perú, tienes que probarlo, porque de verdad que es el único. No hay más. Sí, y te cuento, ¿sabes qué? Nosotros, Black Whisky, es el producto más vendido de Duty Free en el aeropuerto. No te creo. Encima de los piscos, encima de Jack Daniels, encima de todo. ¿De verdad? Sí, de verdad. En el aeropuerto de acá de Perú. De Jorge Chávez, sí. ¡Ay, increíble! Además de tener tanto éxito aquí en los negocios, también boxeas, ¿ah? Un poco. Porque te mantienes súper fuerte. Ya estoy llegando a ser viejito, pero trato... ¿Qué edad tienes, Michael? ¿Qué edad tienes? Ya voy a cumplir 51. 50 años. En agosto. 50 años. O sea, 51 años. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo empezaste? Dices, ¿hace cuántos años has empezado? ¿Desde qué edad tenías cuando empezaste tu negocio? Ah, este negocio, 2017. ¿Qué edad tenías? Bueno, 43, ¿no? Eso es porque quiero decirles que nunca es tarde. O sea, ¿no es cierto? Nunca es tarde. De acuerdo con eso. Y para empezar a entrenar, tampoco. Nunca es tarde. Hazlo todos los días. Dedicación. Hay que hacerlo todos los días. Eres un ejemplo de trabajo y perseverancia, ¿verdad? Y eso yo quisiera que todas ustedes, ¿no? Como un motivador, un gran motivador, nos dejes de repente algún consejo, algún mensaje. ¿Qué le darías, qué mensaje le darías a mi comunidad? A esa comunidad que de repente ya tienen 50 años y creen que lo perdieron todo porque están subidos de peso. O porque de repente no tienen los recursos económicos. O porque muchas cosas pasan. ¿Qué cosas tú le podrías recomendar a mí? Mira, la verdad es, tú haces tu propio suerte, vamos a decir. Con trabajo, de ser honesto y de simplemente hacer las cosas bien. No importa si es tu trabajo, tu entrenamiento, tus relaciones con tu familia, hacer las cosas bien y ser honesto es muy importante. Eso es muy importante y brindo por eso. Salud. Muchísimas gracias, Don Michael. Ya saben, Don Michael. Aquí está el whisky. Muchas gracias. El mejor del mundo. Salud. 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 Salud.